Hoy hubo algunas propuestas del sector privado que decían que vuelva, están de acuerdo con el sistema mixto, más que nada con el tema de las zonas rurales, ¿verdad? El Vice Ministro de Educación, Robert Cano, está en contacto con nosotros. Hola Robert, buenas tardes. Enrique, ¿cómo estás? A la otra persona no lo ubico, pero ¿cómo están? Buenas tardes a la vice. Muy bien. Acá está Dante, nuestro compañero Dante. ¿Qué tal, Vicente? Dante, ¿cómo está Dante? Bien, bien, excelente. Bueno, Vice Ministro, ¿qué es lo que vamos a hacer? Van a volver las clases, el sistema mixto, hoy los privados representados por Luis Ramírez estuvieron hablando de un retorno, hay sectores que quieren, otros que no tanto, ¿qué hacemos al final? No, finalmente la propuesta nuestra es, y trabajamos en ello con el Ministerio de Salud, es retornar a clases presenciales, pero aquellas personas, aquellos padres o tutores que deciden, por alguna razón, permanecer en la modalidad virtual, vamos a continuar con la modalidad virtual, eso es lo que llamamos la modalidad híbrida, ¿verdad? Estamos trabajando intensamente con todos los sectores, conversando, hemos reunido justamente con el grupo de Luis Bernardo Ramírez, del sector privado, tuvimos la semana pasada una reunión donde aclaramos la propuesta, hemos tenido hoy una reunión con la Federación de Padres, del sector privado y también del oficial, y bueno, mañana tendremos, mañana pasada una reunión con la conferencia de Picopa Paraguaya, cada sector tiene su problemática, su situación particular, en todos los sectores hay quienes quieren volver a clases presenciales, en todos quienes quieren permanecer, eso se respeta, por eso es que la propuesta del Ministerio habla de un retorno híbrido, implica que van a coexistir tanto la modalidad presencial como la virtual, para aquellos padres que quieran continuar con esta modalidad del año pasado, obviamente vamos a mejorar la propuesta del 2020, pero esa es la propuesta nuestra, estamos trabajando con eso, en ese tema, con el Ministerio de Salud, para que el protocolo que va a regir la convivencia, los estudiantes y docentes y comunidad educativa dentro del recinto escolar, sea la más segura posible, Enrique. Y el criterio de, digamos, de no querer, o sea, quienes optan por continuar con la modalidad virtual, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo es eso? ¿El director o la directora que dice, mira, nosotros optamos por seguir así, consideramos que hay riesgo todavía, mejor continuamos de esta manera? No, mira, cada comunidad educativa tendrá su forma de resolver la cuestión, pero vamos a un caso el más frecuente de todos, y hablo del sector oficial, ¿verdad? En este caso, vamos a tener oferta presencial, vamos a tener docentes dando clases presenciales, y aquellos padres que evaluando su realidad, dicen, bueno, yo todavía prefiero quedarme un tiempo más en clases virtuales, van a tener también posibilidad de continuar las clases en un régimen virtual mejorado respecto a la propuesta del 2020. Obviamente, nosotros apelamos a un retorno presencial por la siguiente razón. Primero, las clases presenciales siempre tienen su valor agregado respecto a las clases virtuales, y principalmente, eso viene el pedido ya hasta muy especial para los padres que están en zonas rurales o periurbanas, donde el año pasado, el 2020, fue más difícil llevar adelante la educación, convengamos que en las zonas rurales es donde la señal de internet es fluctuante, donde eventualmente la economía tiene un poco más de rigor, donde a veces los padres no tienen tanto tiempo para poder acompañar a sus hijos, todos esos problemas del 2020 van a ser parte del pasado si es que enviamos a los hijos en clases presenciales. ¿Y por qué instamos a la presencialidad? Porque justamente en zonas rurales es donde no hay prácticamente circulación comunitaria, donde las aulas son de escasa matrícula, no hay una aglomeración importante de matrícula, las escuelas son espacios amplios, arbolados, entonces están dadas las condiciones para que el retorno sea seguro, principalmente en zonas rurales. O sea, nuestro llamado es el retorno a la mayor cantidad posible de estudiantes, obviamente la decisión es de los padres, eso se respeta a la patria potestad y a los tutores, pero hacemos un pedido muy especial a los padres de las zonas rurales a que retornen, a que envíen a sus hijos a las clases presenciales, porque todos los problemas que llevamos el año pasado fundamentalmente se centraban en las zonas rurales y queremos evitarlo con la presencialidad de este año. Ahora, ¿una institución que opte por el modo presencial no podrá tener alumnos que opten por la virtualidad o podrá haber como, no sé, algunos por Zoom, otros por forma presencial o cómo es? Sí, sí, de hecho, una misma institución, y hablo de todo lo oficial, ahora nosotros vamos a tener, por ejemplo, una sección, una sección de 30 estudiantes, tal vez 10 o 15 quieran volver a clases presenciales y van a estar en clases presenciales. Para los otros 15 que se quedan en clases virtuales, el ministerio está trabajando, ya tenemos una propuesta concreta que ya hemos socializado el 22 de diciembre pasado a los gremios para poder también hacer y llevar adelante las clases virtuales. Se crean nuevas figuras, nuevas estrategias para que las clases virtuales se puedan llevar en este régimen de educación híbrida. ¿Qué pasa si hay, con los privados, Robert, como, cada rato aclaramos que estamos hablando del sector público, en el privado, ¿cómo es el criterio? Sí, bueno, como les decía, hay colegios privados, y lo hemos hablado con ellos la semana pasada, que van a tener la modalidad también como nosotros, solo que a lo mejor la realidad, a lo mejor socioeconómica de la población de estudiantes de los colegios privados les permite otro tipo de interacción, tipo en línea, como estamos teniendo hasta comunicación ahora. El caso del sector oficial, la diversidad de realidades de las familias, hace que tengamos que tener una propuesta que mejor se adapte a cada realidad. Van a haber casos en los cuales los docentes que se animen y puedan tener del otro lado, hablo del lado virtual, estudiantes que estén con posibilidades de poder ver, por ejemplo, la transmisión de la clase que el docente está dando. Si se dan las condiciones, se permite eso. O, ahí puedo comentar la nueva figura que vamos a estar incorporando, pero antes tengo que hacer una aclaración. Son 37 semanas de clases en el año, 37. Cada día de la semana va a estar perfectamente calendarizado, por decirlo. Yo voy a saber, dentro de un mes más o menos, qué voy a dar en la clase de matemáticas del séptimo grado el 27 de septiembre, por ejemplo. Se va a saber, porque va a estar calendarizado, va a estar programado el año escolar en cada una de las clases y cada la semana. Entonces, se crea una figura, y yo sé que ese día voy a dar una materia, voy a dar faltoreo, por así decirlo. Ese día voy a dar el caso 2 de faltoreo. Entonces, ese día que el profesor va a dar el caso 2 de faltoreo, de clase presencial, también voy a tener, el ministerio va a tener una, crea una figura que se llama docente nacional. Dar clases virtuales. Hay docentes que tienen muchas habilidades, que dominan su materia, que tienen una habilidad para poder llevar a un entorno virtual, manejan la didáctica de la virtualidad, y manejan todos los recursos tecnológicos que puedan acompañar una clase virtual. Ese es un docente nacional. ¿Qué va a hacer ese docente nacional? Él va a grabar las clases. O sea, vamos a estar dando una clase grabada, que ha durado unos 40 minutos, más o menos, del caso 2 de faltoreo, para esa fecha que estábamos planteando. Y esa clase grabada va a estar alojada en la plataforma del ministerio, para que los estudiantes puedan acceder a esas clases. Los virtuales podrían acceder a esas clases, porque es la clase que va a dar su profesor ese día. La clase completa, no es un video corto de 5 minutos, es la clase completa, dictada por un docente, que hemos seleccionado para poder cumplir con esa función. Y de paso, ayuda también a los estudiantes presenciales a que puedan tener unas clases así de repaso eventualmente. Claro. Por último, te pregunto, Robert, si hay algún problema, empeora la cosa, o algún brote dentro de una institución que haya optado por la modalidad presencial, ¿qué se va a hacer? Sí, hoy, te cuento, hoy tenemos dentro de 18 minutos una reunión con la gente del Ministerio de Salud, de la reunión de los martes a la tarde, y hoy tocamos dos temas con ellos. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento de los más pequeños? Nivel inicial, un tema muy especial, vamos a estar con la gente de UNICE, vamos a estar con la gente del Ministerio de la Niñez, debatiendo el tema de cómo va a hacer el trabajo con los más pequeños. Hay experiencias que ellos nos van a estar dando recomendaciones. Y también el segundo tiene que ver con lo que vos decías, le llamamos el árbol de decisiones. Esa respuesta tiene que ser inmediata. El Ministerio de Salud hoy nos está exponiendo un montón de situaciones. ¿Qué pasa si un estudiante de ese grupo presencial le da positivo? La lógica es que todos esos niños van a aislamiento, incluyendo a sus docentes. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es el papá de un niño el que da positivo? ¿Qué se hace en cada caso? Y hay un montón de escenarios que se nos van a ir ocurriendo en el camino. Hoy el Ministerio de Salud nos está presentando lo que le llamamos el árbol de decisiones. Eso va a formar parte del protocolo, de modo tal a que, dada cierta situación, por ejemplo, ¿qué pasa si un niño tiene edad positivo? Automáticamente, sin pensarlo, prácticamente, el director pueda tomar la decisión, porque el pienso, por así decirlo, el análisis ya se hizo con la gente del Ministerio de Salud. Cada una de las secciones, en el sector oficial, en el sector oficial hay 80.352 secciones. Esta es la cantidad de secciones que hay en todo el país. Desde el inicial, sí, es la cantidad de secciones. Cada una de esas secciones está codificada. Tiene un código de cada sección. Nosotros vamos a saber cuáles son los estudiantes que están en cada una de las secciones. Y el director, cuando ocurra un evento que requiera, por ejemplo, aislamiento, nos va a notificar a nosotros el, por así decirlo, la sección 56.328 va a aislamiento. Entonces, con eso se tiene, y eso es muy importante, la trazabilidad de lo que podría ser una gestión eficiente de esta pandemia en educación. Claro. Viceministro, una sola consulta de mi parte. Suelo escuchar que los docentes organizados, el gremio de los directores, entre algunos pedidos que hacen es que los padres, que los maestros tengan las condiciones de bioseguridad. Y le pregunto, del universo de escuelas a nivel nacional, desde el punto de vista de infraestructura, señor Viceministro, ¿qué cantidad, qué porcentaje tienen la infraestructura como para darle ciertas medidas de seguridad? Es decir, baño sexado, la posibilidad de tener donde lavarse las manos para que no estén tan aglomerados. ¿Y qué parte de ese porcentaje no? Si nos puede comentar. Mira, no, no está bien. Ese número así, con tanta precisión, no la tengo. Pero quisiera aprovechar la oportunidad, si me dan unos minutos más, para hablar de una especie de reflexión. Lo que realmente hace. La escuela puede tener su baño. A lo mejor puede ser que esté un poco despintado. A lo mejor puede ser que no nos guste el baño o el aspecto, incluso en el 2019 o 2018. Puede ser eso. Puede que dé. Pero yo lo que creo, y lo hablábamos con la gente de salud, lo que hace que el retorno sea seguro, es la disponibilidad, lo que vos decías, de los elementos de bioseguridad. ¿Qué implica eso? Que haya agua en cantidad suficiente, o lavatorios por lo menos. Y cuando digo suficiente, no hace falta que sean 100 lavatorios. Después te explico cómo se gestiona eso. Que haya el jabón y el alcohol, eventualmente, y los elementos para la limpieza o la sanitación de la sala. Lo que fundamentalmente hace que la convivencia sea segura es la forma en que se interactúa en la escuela o en el colegio. Cuando el 11 de febrero se abran las escuelas para que los directores y los docentes comiencen su actividad en régimen presencial, lo primero que van a hacer es zonificar la escuela. Hay cinco zonas que tienen que estar demarcadas en la escuela. Eso no tiene costo, ¿verdad? La zona de acceso, la zona de circulación. Si uno se va a un shopping, por ejemplo, hoy, sabe bien que en el piso están flechitas que marcan los sentidos de circulación. Tal cual. Eso va a haber en la escuela también. Hay zonas, las zonas de uso común, la biblioteca, un carterito que hay máximo siete personas, máximo diez personas. Todo eso tiene que estar establecido. Los recreos, por ejemplo. Los recreos no van a ser, no es que van a salir todos al mismo tiempo. Un ejemplo muy, muy, muy ilustrativo es, si estamos hablando de una escuelita que tiene del primero al sexto grado, en el recreo van a haber tres momentos, tres grupos van a haber. No van a salir todos juntos. Va a salir, y vamos a decirme que responden, Enrique, el primer grupo en salir va a ser primero con cuarto grado. ¿Por qué sale el primero con cuarto grado, Enrique? Del primero al cuarto grado. No, no. El primer grado con el cuarto grado. El primero con el cuarto salen. Y es porque difícilmente quieran jugar juntos un chico. No, no van a jugar juntos, claro. Exactamente. Entonces, hasta en eso hay inteligencia. Después, porque si saco primero o segundo grado, van a jugar. Porque están ahí en un año de experiencia, son amigos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas. Por ejemplo, no se van a mezclar tercer ciclo, o sea, séptimo, octavo y noveno, con primero, segundo y tercero de la media. ¿Por qué? Porque no todas las materias van a ser presenciales, por ejemplo. Esto también es una novedad de la propuesta del sector oficial. Las materias troncales, matemáticas, física, química, comunicación, inglés, incluso educación física, son las materias que van a ir en presencial. El otro grupo de materias no van a ir en presencial, van a estar en virtual. Entonces, si vos agrupás los primeros días de la semana, las materias presenciales para el séptimo, octavo y noveno, y los últimos días de la semana para el primero, segundo y tercero de la media, se puede dar incluso la posibilidad de que el séptimo, octavo y noveno no se mezcle con el primero, segundo y tercero de la media, porque ciertos días van a estar tercer ciclo y ciertos días de nivel medio. Todo eso hace a una inteligencia que lo que permite es la convivencia segura y lo que permite es que no haya aglomeración. Si yo tengo cinco lavatorios nomás y tengo 100 estudiantes, yo tengo que saber que son 20 segundos más o menos de permanencia al estudiante en cada lavatorio, o tener tres estudiantes por minuto por lavatorio, cinco por tres, 15 estudiantes por minuto, así más o menos el tema. Y entonces, yo tengo que decir, yo tengo 100 estudiantes, entonces, para que no haya aglomeración, por ejemplo, le digo a los padres. Padres, para que no haya aglomeración, la entrada va a ser escalonada. Primer grado y segundo grado, por ejemplo, entran desde las 7 hasta las 7 y 10. El segundo, el tercer y cuarto, de 7 y 10 a 7 y 20, y así sucesivamente. Y no hay formación, se van directo a su sala de clases. Bueno, Robert, muchísimas gracias y vamos a ver cómo avanza esto. Hay todavía tiempo y hay que organizarse. No, gracias. El desafío es enorme, Enrique. Sí, realmente. Y es muy diferente al momento en que cayó todo. Ahora ya hay tiempo para pensar un poquito. Pero es más complicado. Así es. Abrazo, Robert. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Robert Cano, uno de los viceministros de Educación.